Muy buenas, soy Carolinus, esta noche vamos a hacer un estreno muy importante Y es la sesión en formato de entrevista de conexión al espíritu del fallecido Papa Benedicto XVI Joseph Ratzinger fue el Papa número 265 de la Iglesia Católica Y el séptimo soberano de la ciudad del Vaticano desde el 19 de abril del año 2005 hasta su renuncia el 28 de febrero del 2013 Comenzó a ser conocido en su competencia intelectual al participar en el Concilio Vaticano II como asesor teológico del cardenal Joseph Frings Posteriormente fue nombrado arzobispo de Munich y luego cardenal por el Papa Pablo VI en el año de 1977 En 1981 fue llamado a Roma para ser perfecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe Por el Papa Juan Pablo II quien años más tarde lo nombró decano del colegio cardenálico y como tal cardenal obispo de Hostia en el año 2002 Como cardenal de la Iglesia estuvo presente en tres cóncales El de agosto de 1978, el de octubre del mismo año y el del año 2005 que resultó en su elección como Papa El 28 de febrero del año 2013 renunció al papado asumiendo el título de Papa Emérito con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual Su renuncia fue anunciada por él mismo el 11 de febrero y supuso una decisión excepcional en la historia de la Iglesia Ya que, si bien el sumo pontífice es más próximo que renunció al papado febrero y rollo XII El precedente de Celestino V es el único del que puede asegurarse que fue de forma libre y voluntaria Tras su renuncia, se celebró el conclave del que resultó elegido el cardenal Jorge Mario Bergoglio Arzobispo de Buenos Aires como romano pontífice que tomó el nombre de Francisco El Papa Benedicto XVI hablaba 10 idiomas de los que dominó por lo menos 6 Alemán, italiano, francés, latín, inglés y español Además, leía el griego antiguo y el hebreo Fue miembro de varias academias científicas de Europa y recibió 8 doctorados honoris causa de diferentes universidades Así como numerosos premios y distinciones a lo largo de su vida Fue un experto pianista y su compositor favorito era Mozart Fue el sexto papa alemán desde Víctor II y el más longevo de la historia La revista Time llegó a incluirlo en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo Falleció la mañana del 31 de diciembre del año 2022 a los 95 años de edad en el monasterio Mater Ecclesiasi situado en la ciudad del Vaticano del que había hecho su residencia tras su renuncia del papado Su funeral tuvo lugar el 5 de enero del año 2023 en la plaza de San Pedro tras el cual fue llevado y enterrado en las Grutas Vaticanas Les pido apoyarme con su like manito arriba ya que de esta forma ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma Con ese gesto el mensaje llegará a nuevas personas De la misma manera para los nuevos que ven este video Suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones También les invito, a los que puedan, a que activen la membresía del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium.com Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios Soy Carolinus, bienvenidos, los amo mucho Disfruten de la entrevista al Papa Benedicto XVI y recuerden que juntos es mejor Hasta siempre Y en este momento estoy incorporado en este receptáculo Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién nos estamos comunicando el día de hoy? Hola, estoy bien Yo soy un tetán integrado, un espíritu Un espíritu Que asumió un rol Hace poco En esta línea de tiempo Porque sé de dónde vienen ustedes Yo como tetán incorporé El rol de Yosef la Zanga De Yosef el Papa Benedicto Querido Papa Bienvenido a este espacio A este espacio el cual hemos intencionado para escuchar tu voz Escuchar tu voz desde ese otro plano Desde esa otra etapa de tu existencia Sí Lo sé Y estoy bastante complacido de que Se me haya contactado de esta manera Espero Que El mensaje que tenga que dar Sea escuchado de buena manera y de buena forma Por quienes tengan Los oídos Correctos para escuchar Así es, querido Papa Ese es el objetivo El día de hoy Para poder escuchar el mensaje de aprendizaje Que es lo más importante El mensaje de evolución y trascendencia Que Carolinos está enfocado siempre en cultivar A través de cada sesión Y esta no es la excepción Hay muchas personas interesadas en conocerte En escucharte En escucharte Y en aprender de ti Así que estoy absolutamente segura Que estamos alineados en conjunto Me complace que como espíritu 100% integrado Aún sea útil En la evolución Y en el Dharma Que pueda generar Mi rol anterior Ya que no todo Debe ser karma Así que estoy presto A escucharles Y aportar En lo que sea necesario Así es Así que en base a lo que acabas de mencionar Vamos a ser absolutamente neutrales Totalmente Prestos a estar aquí En un punto medio Ni bueno ni malo Buscando siempre esta neutralidad Para poder llegar a ese A ese equilibrio Que justo estás comenzando A intencionar desde ya ¿Verdad? Así que Hay muchas preguntas Que las personas Le han realizado a Carolinos Para el día de hoy Podértelas hacer Bastantes Así que Por lo mismo Vamos a tener que consultarte Para que tú puedas responder Sí o no O lo que se necesite Responder Esto es para Beneficio de todos Incluido para ti Querido Benedicto XVI Porque En base a todo lo que tú hables Vas a poder estar más ligero Eso Yo tengo esa conciencia de eso Estoy presto Muy bien Entonces Vamos a hacer un preámbulo Muy rápido Para poder estar en contexto ¿Sí? Bueno Fuiste sumo pontífice elegido El 19 de abril del 2005 Tras la muerte de un papa Muy querido En ese entonces Que era Juan Pablo II Tu pontificado Comenzó Con una fama Cuestionada Y que en algunos momentos También fuiste venerados De diferente manera ¿No? Un papa muy conservador De la iglesia católica En base a todo lo que hiciste Hoy en día Has pasado en la historia Por todos tus intentos sinceros Pero no fallidos De limpiar la iglesia Vamos a ir desmenuzando Todo esto a lo largo de las preguntas ¿No? Entonces en este contexto Hay que situar Por ejemplo Tu petición de perdón A las víctimas De jóvenes curas Pederastas Y más Así que Lo que vamos a hacer El día de hoy Es develar Lo que tal vez ya existió Y poder Tener más claridad De todo este panorama ¿No? En febrero del 2013 Renunciaste al cargo Algo muy cuestionado Que no se Vio desde La edad media Aproximadamente Entonces Hay mucho Hay mucho por descubrir ¿Viste en algún Otro momento De tu existencia Algún otro personaje famoso? O coincidencialmente Lo que estás mencionando En los antecedentes De esta De este rol que fui Mencionaste La situación de renuncia De un papa anterior A mí ¿Sí? Sí Entonces Quiero decirte que Para responder tu pregunta Yo encarné En un rol Anterior Como Gregorio XII Quien también fue papa Y también renunció Y esto se debe Se da debido A una tendencia conceptual Que existe En este caso La tendencia Está ligada A dejar las cosas La renuncia Por ejemplo En este caso Esta tendencia Esta tendencia conceptual Se apoya En la aceleración Constante Que existe En las partículas Del universo Suprafísico Que también Favorece Las circunstancias Para que En este caso Haya renunciado Como papa Primeramente O primero Como Gregorio XII Y después Como Benedicto Ya en esta línea De tiempo Más reciente Entiendo Eso quiere decir Que tiene algo Más que ver contigo Que con las circunstancias O con la misión Las tendencias Que se apoyan En la aceleración Constante Que se da Desde el Big Bang La creación Del universo La aceleración Constante De partículas También influye En que las circunstancias Sean favorables Para que la tendencia Se alimente En este caso El comportamiento A la renuncia Aunque te puedo decir Que en la ocasión Anterior La presión Fue más Más externa Que interna Mientras que En la segunda La presión Para la renuncia Fue de manera interna Externa Me refiero A factores Ajenos A mi voluntad Claro Las que en la Última En esta Fueron debido A patrones internos De mi propia voluntad Exacto De hecho Eso lo vamos Ahora A desmenuzar Un poquito más Pero que bueno Que lo recalques Porque aquí Nuevamente Vamos al punto De buscar Ese equilibrido ¿No? De forma En tu vida Conceptual Como tal Ahora Has renunciado Pero desde otro Estado de conciencia Desde otro Desde otra óptica Desde otro bando De cierta forma Eso es correcto Como si va La existencia humana Estamos todos Evolucionando Hasta ese punto Bueno Con respecto a tu vida Antes de ser papa Naciste en Alemania Tu juventud Estuvo marcada Por la guerra Te iniciaste Desde muy joven En la religión católica Comenzando a estudiar Filosofía Y más Cuéntanos Cómo era tu vida Antes de ser papa En esta encarnación Como Joseph Te puedo comentar Que mi vida Anterior Bueno En esta vida Que desencarné Pero antes de ser Un personaje mediático Como papa No fue muy diferente O muy distinta A la de cualquier persona Común y corriente Obviamente Nací en una familia De clase media Muy conservadora De llena de muchos valores Valores éticos Morales Y muy religiosos Mi madre Una abnegada mujer Admirable Dama de hogar Y mi padre Un hombre muy conservador Muy religioso Al igual que mi madre Policía dedicada Dedicado a la fuerza ¿No? Trabalestado En las fuerzas De la policía Y la seguridad A veces sucedía Que nos Que mi padre Lo trasladaban Constantemente Por su trabajo Entonces No estábamos No vivíamos En un En un mismo lugar Mucho tiempo Pero toda una infancia Muy bonita Unos padres abnegados Unos padres Que me enseñaron Valores Morales Éticos Principios Y como dice Y como dije anteriormente Muy conservador Una familia muy conservadora Y desde niño Tuve la La vocación De servicio Ya quería ser sacerdote Lo tenía muy claro Este muy niño Me encantaba Eso desde los ocho años Y a los doce años Logré De alguna manera Involucrarme Con la educación Sacerdotal No directamente El seminario Para jóvenes Ya maduros Pero Pero sí En cursos Mucho más Mucho más Direccionados A los niños A los doce años Logré ese objetivo Desde los doce años Imagínate Piénsalo Ya tenía una vocación De servicio Sacerdotal Sí Muy joven Muy Sí Muy marcado Sí Lo nací para ser sacerdote Me gustaba Hice lo que quise Me dediqué A lo que me gustó En esta vida Que pasó En ese sentido Tenía esa ilusión Esa ilusión De ser un sacerdote Desde muy niño Desafortunadamente Entró la guerra Y recuerdo mucho A mi madre Estando tan asustada Por el sistema político Que hubo Con la Con la ascensión Del poder De Adolfo Hitler Recuerdo Mi madre Estar muy asustada Incluso antes De la guerra Ya tenía ciertas Preocupaciones Y reservas Mi padre No tanto Mi padre Era un poquito Más Más Conservador Por supuesto Y pensaba Que Que la situación No era O no se iba a tornar Tan grave Como debería ser Desafortunadamente Mi formación Sacerdotal O lo que podría Haber sido Mi formación Sacerdotal Durante mis primeros años Se vio interrumpido Por precisamente Por la guerra Tal como mi madre Lo había dicho Y tuve que prestar El servicio militar Obligadamente Tuve que hacerlo Y así fue Me uní a las fuerzas Militares Del ejército alemán Y tuve que pelear Por mi país Y tuve que hacerlo Como todos los jóvenes De manera obligada Lo hicieron No tuvieron No tuvieron En cuenta La vocación De servicio Que tenían Muchos de mis compañeros Que también Estaban En esta corriente Del servicio Sacerdotal También fueron obligados A ir a la guerra Y de servir Es que en todos Los países civilizados Se obliga a los jóvenes A ir al servicio militar Y no hubo una excepción Para nosotros Lo que nos dedicábamos A esta actividad Y tuve que prestar El servicio Sin poder evitarlo Sobre todo Que yo quería Después de que Pasara el conflicto Seguir Mi carrera Y en caso De que Mi país Ganara la guerra No se vería bien En mi hoja de vida Que Fuera un desertor De hecho No me iban a aceptar Nunca en el seminario Ya Adolescente O ya siendo Un adulto Un adulto menor ¿No? Entonces Presté Mi servicio Fui al conflicto Me involucré En el conflicto Y Bueno Para bien o para mal Mi país Perdió El conflicto Y estuve Muy prisionero Fui prisionero Por un tiempo Pero después De que Pasó Todo lo que pasó Vinieron los abogados Vino Las organizaciones No gubernamentales La misma iglesia A la que yo pertenecía Por supuesto Metió las manos Y Fui liberado Y enseguida Que fui liberado Pude Enseguida Continuar Con mi vocación Con mi vocación Con mi vocación de servicio Dentro de la iglesia Bueno, de hecho Bueno, de hecho Ahorita Lo que vamos a desmenuzar Paso a paso Querido Benedicto Ya que eso es Lo más importante aquí Porque estoy absolutamente segura Así como te he escuchado En toda esta parte Que hay mucha sabiduría Y todo al final Y todo al final ha sido De cierta manera Perfecto ¿No? El hecho que haya sido A esa guerra En un momento No querías Pero eso Forjó algo dentro de ti Para que llegáramos A este punto Cuando realmente Ya por vocación Por pasión Por don Pudiste Continuar Tus estudios Filosóficos Para poder ingresar A la iglesia ¿No? Realmente tú Como yo sé Que eras apasionado A la religión Bueno A la filosofía Como tal ¿Querías ser papa? ¿O solamente Quieres ser ser bote? Esa es Toda Ambición Toda meta De un sacerdote Aunque ellos digan que no Exacto Hay muchos Que dicen que no Sí Pero yo sí Claro Por supuesto Por supuesto Que sí Todo Sobre todo Los sacerdotes Que estamos De alguna forma Conectados Con el Vaticano Bien conectados Con las buenas relaciones Más sobre todo Los sacerdotes europeos Que tenemos Un acceso Más fácil Que de pronto Un sacerdote De África Un sacerdote Americano A pesar de que Ahora mismo Hay un sacerdote De Sudamérica Siendo papa Sí De eso vamos a hablar ¿Cuál fue entonces La razón principal Por la que decidiste Renunciar al papado? ¿Realmente estabas enfermo? ¿Descubriste algo Que no te permitió? Y bueno E internamente Decidiste desertar? ¿Qué pasó ahí? Fue un conjunto Fue un conjunto De cosas La suma De muchas cosas Digamos que A pesar de ser Un joven conservador Desde mis primeros años Y ya llegar Siendo A una edad madura Tener la oportunidad De ser papa Uno no deja De ser De alguna forma Un idealista Y cuando llegas Y esa parte Lo que te iba A mencionar Que de pronto Tú tomaste Y hablaste Lo que dijiste Ahora Uno tiene Ese Ese ideal De querer llegar Al top Y que Y creer Que puedes cambiar Las cosas Cuando realmente Sigue siendo Parte de un sistema El hecho De llegar A ser papa Sería algo así Lo más parecido Al hecho De un político Llegar a ser presidente Porque el político Incluso los políticos De carrera Que toda la vida Han sido políticos Tienen esa creencia De que al llegar Allá arriba Por muy buenas Intenciones que tengan Pueden cambiar Las cosas Y resulta Que no es tan así Porque formas Parte de un sistema Forma parte De un engranaje Y que no se puede Cambiar tan fácilmente No se puede Ahora Esa no fue La verdadera razón De mi renuncia Simplemente ¿Es un conjunto Es específico? No, es un conjunto De cosas Simplemente Estoy relatando La atmósfera De lo que me hizo Querer salir Del papado Como papa activo Y quedar como Papa emérito Es Primero hubo una presión Darme cuenta De que no podía Cambiar las cosas De entrada No me refiero A cambios Progresistas Porque es que la gente La gente Del común y corriente Relaciona El cambio Con el progresismo Eso es Mentira Es un error Y es un preconcepto Querer Relacionar El cambio Con el progresismo Eso es una bandera Que ha tomado La izquierda Me refiero Me refiero al cambio Estructural En el mejor sentido De la palabra Lo que realmente Significa el cambio No darme cuenta O darme cuenta De que no podía Hacer eso Vinió Y vino la presión Primero empezó El sacerdote Hans Con Con sus Declaraciones De que debía Renunciar Apoyándose En muchas Sitios ¿Por qué quería que renunciaras? Temas de ocultamiento Por ejemplo Lo que es de lo que siempre Se ha Se ha acusado A la iglesia católica Pero más que todo En lo que él se quiso Apoyar Fue En que de pronto Yo no Yo no estuve de acuerdo Con ese diálogo Constante Entre las iglesias cristianas Entre sí Con otras religiones ¿No? Me refiero a las iglesias De garaje ¿Cuáles son las iglesias De garaje? Las que están por fuera De la iglesia católica ¿Cómo conservadores Esos principios Debían ser Para mí Conservados Después Por supuesto Al poco tiempo De yo estar En el poder papal El tema De Marcia Almaciel Sí Eso fue Un tema Bastante sonado Y un escándalo Total a nivel mundial ¿Conociste a Marcia Almaciel? Sí ¿Encubriste casos De pedofilia? ¿Qué opinas? No, sí Lo conocí En el año 97 Del siglo pasado Nos conocimos ese año Y ese fue el mismo año Que se conocieron Las denuncias Pero las denuncias Pero las denuncias No fueron Para mí Porque yo en el año 97 No era papa Las denuncias Fueron directamente El papa Juan Pablo II Juan Pablo II Exacto Pero Pero Marcia Almaciel era amigo De Juan Pablo Y aquí hay un gran problema ¿No? Del amiguismo También se ve En estas cosas Y Juan Pablo II Lo protegió a Marcia Todo el tiempo Todo el tiempo Bueno Él en una entrevista Que hizo Por medio de Calulinus Mencionó Que Que se arrepiente De todo ello ¿Tú Qué opinas Como espíritu Acerca de ello? ¿Qué hiciste también Como 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 Benedicto XVI En ese entonces? Todo espíritu Tiene derecho A arrepentirse Todo espíritu Tiene derecho A revertir sus karmas Todo espíritu Tiene derecho A Recrear Buenos armas Y Por supuesto Yo llego al cargo En el 2005 Y Esta institución Que Marcia Almaciel Había fundado Los Legionarios de Cristo Que fundó En los 40 Del siglo pasado Que se suponía Que El objetivo Era acercar El ministerio De la iglesia A los jóvenes A los muchachos Jóvenes Pero fueron abusados Más de 175 niños O 175 menores Durante ese tiempo Y cuando llego Yo en el 2005 Que ya Juan Pablo No está Ya la institución Los Legionarios de Cristo Tenía presencia En 10 países Y tenía más De 65 mil miembros Tenía yo Que pelear Contra ese monstruo ¿Me entiendes? Sí Estamos hablando De una presión Política Extremadamente Fuerte Y poderosa Quizá más fuerte Que lo puse ahí Guau ¿Me puedes detallar Un poco más Acerca de esto? Bueno Yo hice Lo que tenía que hacer A pesar de todo Pasado en mis Preceptos morales Mis principios Enseñados En mi hogar Pues le di Di sanción A esto Sí Yo sé Que se me puede Criticar Porque a pesar De las denuncias De que venían Desde la época De los 50's Porque los abusos O las denuncias Yo no digo Para mí Los abusos Comenzaron Desde que se empezó Desde que se fundó La institución En el 40's Pero ya De los 50's Del siglo pasado Venían Las denuncias ¿Sí? Y se me Acusa a mí De tener conocimiento De eso Yo no tenía Ningún conocimiento El conocimiento Lo tenía Juan Pablo II Incluso desde antes Solo que ya Fue un cúmulo Que de cierta manera Se evidenció En tu papado Pero la gente Puede exagerar En ese sentido Sí Pero ¿Qué te puedo decir? Sí Es un tema Bastante amplio De hecho Hay muchísimas preguntas Con respecto A la sección Del Vaticano Y nos va a tomar Toda la noche Si es posible Sin embargo Ahora En base a lo que Nos ha estado comentando Hay un panorama Bastante ya Más claro Todos los oyentes Deben estar así Dándose cuenta de esto Así que vamos a hacer Las consultas Más directamente Y Nos puedes responder Tal vez Con exactitud ¿Te parece? Sí Por supuesto Lo que quiero decir Es que En base al poder Que pudo haber tenido Como papa Hice lo que creí Que era correcto Con el tema Demasiado Lo máximo Que podíamos hacer Era imponer Una sanción Llevar una vida De oración En penitencia Como cualquier persona Que se confiesa Ante nosotros En el confesionario Si llega A decirnos Que ha matado A 50 personas Un asesino en serie Nosotros no podemos Condenarnos a la cárcel Más que pronto A una oración En penitencia Que fue lo mismo Que nos pude yo Hacer para condenar A Maciel Se me acusa De pronto Y se me puede culpar Por haber actuado Demasiado tarde Pero Ese karma No es 100% Direccionado A mí solamente ¿Tienes karma Por ello? Pues Es que no es mucho Lo que podemos hacer La gente piensa Como te decía Uno tiene un idealismo Pero Formamos parte De un sistema Los papas De un sistema Que no se puede Tan fácilmente Destruir O transformar O cambiar Que sería lo ideal El cambio Lo que yo decía Sí Bueno Ese era tu Pensamiento idealista En ese entonces Pero claro Como todo en esta vida No tenemos el control De absolutamente nada Así es Lo único que tenemos El control Es entre nuestros pensamientos Y eso Que tampoco a veces Podemos controlarlo Entonces Lo que hiciste En su momento Fue con los recursos Internos que tenías En ese entonces En esa encarnación Exacto Y al darme cuenta De que mi idealismo No era De que esa meta De idealista Que yo tenía No era 100% ¿Cómo te diría? Realizable Entonces decidí retirarme Sí No era pragmático Para la iglesia ¿No? Entonces Ahora Entendemos un poco más Tu razón principal No estaba acorde A tus lineamientos internos Sin embargo Esta sesión Es para esto Para que de cierta manera Ahora sí Tienes el control De tu palabra Si tienes el control De esta información Entonces ¿Qué te parece Si ahora hacemos Estas preguntas Y respuestas Que te comento? Sí Ok Bien Entonces ¿Cómo fue tu vínculo Con el actual Papa Francisco? Antes y después De tu papado Cordial Ok Mucho se habla De que había Una amistad En otras Por otras voces Hay como que Personas que mencionan Que Se te prohibía Hablar con él O sea Era cordial Pero ¿Cómo era el vínculo? No Era muy buen vínculo Muy buen Lo último No había mucha comunicación Pero era un buen vínculo No hubo restricciones De ninguna naturaleza Ok Bueno recalcarlo ¿Por qué todo lo que rodea El Vaticano Está lleno de misterio? ¿Es parte de una estrategia? No No Circunstancial El Vaticano Tiene acceso Ha sido testigo De muchos acontecimientos En la historia Y hemos sido Digo hemos A nivel conceptual Porque me refiero A todo lo que hemos estado Vinculados Con la Iglesia Católica Desde el poder Desde el principio Hemos sido testigos De muchos acontecimientos De la historia Y disciplinadamente Hemos guardado Todos los escritos Que se han Que se han hecho Desde el principio Hasta el final Hemos tenido Esa disciplina De no perder Los escritos Por eso tenemos Tanta información Por supuesto De la De los acontecimientos Ocurridos Durante la historia De la humanidad Desde el principio De la Iglesia Católica Hasta nuestros días Bien ¿Qué sabes Y nos puedes contar Sobre los fondos Millonarios Dentro del Vaticano? Esa es una De las razones También Que pudiera yo Que también Contribuyo a mi renuncia Porque Hay unas Hay unos activos Que son A pesar de que Como papa Tienes el poder De usar esos activos Como más Sea conveniente El sistema No te permite En la práctica Direccionarlo Como tú quisieras Entonces Existen unos Pequeños grupos Diríamos Grupos sectarios Dentro de la Iglesia Católica De los cuales Tienes que cumplir Esos activos Direccionar Esos fondos Por ejemplo El Opus Dei O la secta De Padre Maciel Entre otras Subsectas Que ya deben ir Quiero utilizar La palabra grupos No quiero ser Tan Tan radical Pero así va Así funciona Pero al final Tú como papa Prácticamente Eras la imagen Más no tenías El control Prácticamente Tienes el control En el sentido De que son activos Que si tú No pones tu firma O no los direccionas No va Pero el sistema Te obliga A hacerlo Es decir Tu firma Y tu orden Es una formalidad Pero ya existe Un sistema Que te obliga Claro Claro Ahora comprendemos Más Bueno Detrás del Vaticano Hay una élite Más poderosa Así nos consulta Un Hay muchas Muchas Y son Esos grupos Sectarios De los que te hablé Ok Entonces ellos Están por encima Prácticamente Del Vaticano No No están por encima Imagínalo Como un círculo Imagina la iglesia católica Como un gran círculo Ya Imagina diferentes puntos Dentro de ese círculo Con su cuota de poder Y con su cuota De burocracia Y su cuota De acceso A esos activos Es decir El dinero Ya Ahora ya Está un panorama Un poco más claro Según lo que tú Nos cuentas ¿No? Sin embargo ¿Por qué mucho Se habla de élites Que están por encima Del Vaticano? Teorías de conspiración Que les encantan Al ser humano Desde el principio De los tiempos ¿Tuviste Algo así En vida? Es que La conspiración Forma parte De la naturaleza humana Pero también La exageración Forma parte De la naturaleza humana Sí Entonces ¿Entonces Según tu punto de vista No No existe? Existe Una Élite Un conjunto De élites Que tienen su cuota De poder Pero que muy raramente Entra en conflictos Unos con otros Han aprendido A sobrevivir Dentro de ese círculo Que es la iglesia católica Ya Ok ¿Qué rol Cumple la familia Máximo en el Vaticano? Es una de sus Es una familia Muy poderosa Que tiene Tentáculos En muchos En muchas áreas Y sectores De la sociedad romana Y la iglesia católica Es una de ellas Es decir Esta familia Está por encima De la iglesia católica En el sentido De que tiene Presencia Dentro de la iglesia católica Y fuera de ella En otros sectores Sectores financieros No sería una subélite Que comentabas Hace un momento Si no es algo Muy aparte Es muy aparte Pero que tiene tentáculos Y tiene sus propias élites Dentro de la iglesia católica Porque también dan fondos Es que Esta familia No toma fondos Como las élites Dentro del círculo Sino que da fondos Para que Son como inversionistas Exacto Para tener más poder Claro Ok Estamos acá Desmenuzando Todas las consultas De De los seguidores Así que Es muy importante Recalcarlo Bien ¿Qué papel juegan Los Rothschild Y Rockefeller En el control mundial Bancario? Esto sería Una Una élite parecida A la familia anterior Que mencionaste Pero con De una Una amplitud Más Más fuerte Una mayor capacidad De amplitud A nivel geopolítico Sí 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 Ok A ver Con respecto A lo que mencionábamos Es un momento atrás Teoría de conspiración Y más ¿No? ¿Existen homocapensis Dentro del Vaticano? Una vez Vi cuatro cardenales Y me comporta la honestidad Querido Papa Porque aquí Estamos para Hablar incluso De las dudas Que tú tengas Como espíritu Porque No existe la verdad absoluta Simplemente lo que viviste En ese momento Así que Estamos para eso Una vez Vi cuatro cardenales Que te Se me habían comentado Que eran homocapensis ¿Ellos te dijeron? Cuatro cardenales Pero no Vi los cráneos alargados Porque tenían puesto Lo que utilizan En sus cabezas Sí ¿De dónde eran Esos cardenales? Eran Eran Del Vaticano Pero la ciudad Del Vaticano Es muy amplia ¿No? Puedes Convivir Con ¿No te acuerdo De qué país Eran? Con sacerdotes Y no Y no verlos Lo extraño Es que no había Récord De esos De esos cardenales Pero eran cuatro No había Récord De esos cardenales Récord Me refiero A escrituras De identificación No O sea Es como Si fueran Ido De invitados Si se colocaron El gorro No vivían Vivían Tenían acceso Al Vaticano Ok Importante Lo que mencionas Ahora Entonces Pero puedo decir Que no Están relacionados Con toda esa raza O supuesta raza Homocapense Si eso es lo que queremos A ver Tú como Primero Como Joseph Bueno Como papa De ese entonces Eso fue lo que viste ¿No? Y uniendo Con tu sabiduría Como espíritu Integrado ¿Qué es lo que nos puedes decir Acer que los homocapenses Y su relación Con el Vaticano? Solamente Unos Dos Tres Cuatro Cinco Máximo Diez Están metidos En el Vaticano Pero que ellos No representan Una sociedad Ni una raza Homocapense En su conjunto Ok Es bueno Recalcarlo esto Porque Creo que había Un preconcepto Una preidea Igual acordémonos Que no existe La verdad absoluta Al final Todo se está moviendo Como todo En este universo Entonces No existe La raza Homocapense Por encima Del Vaticano Como entre comillas Queriendo controlar La fe humana No existe Realmente Lo que no existe Es Lo que te quiero decir Es que esas cuatro Personas Que vi Supuestamente Homocapense Porque me lo dijo Mi asistente En ese momento O uno de los tantos Que tenía No representa Los intereses De una raza Homocapense Bien ¿Y cómo eran Físicamente? Se veía normal Como personas Seres humanos Normales Pero no vi Sus cráneos Alargados Porque lo tenían Cubiado ¿Y cómo era su actitud Contigo? ¿Cordiales? ¿Sentiste una energía? De respeto De respeto Me besaron Me besaron Mis manos De respeto No fueron Si tú Me quieres Quieres que te manifieste Que me ordenaban Y recibía órdenes De ellos Eso es totalmente falso Son protegidos Del sistema Vaticano Pero no tienen No sentí Que me ordenaban Cosas Es decir Lo que sea Que ellos Hayan hecho En el pasado Fue también Hecho Que quedó Arraigado En el sistema Porque el sistema Es inmodificable Sí Sí ¿Y te los presentaron Como Ellos son homocapensis Lo que te dijo Tu asistente O te dijeron Otro nombre Me dijeron Otro nombre Pero lo entendí Como que no eran Eran criaturas Como si fuesen Hombres humanos Pero Pero modificados De alguna forma ¿No recuerdas Lo que te mencionaron Con palabras exactas? Que No debía Hablar de eso Es lo único Que te dijeron Sí Bien A ver Vamos a seguir Develando Muchas cosas Entonces Ya hablamos De Marcial Maciel ¿Es cierto Que hacen rituales Con niños Para adrenocomo? Cromo Es lo que nos consulta Un seguidor Esos falsos Esos fueron parte De una teoría De conspiración falsa ¿Seguro? Seguro No De manera oficial Yo no tuve Y si lo hacen No formato Es correcto No puedo responder Por los pequeños puntos Que existen En el Vaticano Estas pequeñas élites Que te conté Que existen Dentro del círculo Pero No lo hice yo Y como espíritu ¿Tienes algún Conocimiento De ello? No sentí No sentí esa carga Kármica En el momento De la integración Pero si sentí La carga kármica De los abusos Sexuales Exacto Eso es lo que Te quiero consultar Tal vez no tenga Algo directamente Que ver contigo Porque obviamente No estaba bajo tu control Y lamentablemente Estuviste involucrado ahí Pero es que todo es parte de Pero si como espíritu Puedes percibir Que hay esa carga Energética Desde otro punto Entonces solamente sentiste La de pedofilia Correcto Ok Entonces Vamos a continuar Con esto A ver otra pregunta ¿Existen seres De otras razas Detrás del Vaticano Aparte de los homocapensis? ¿También nos consultan? No Bien Es bueno recalcarlo Son muchas consultas ¿No? ¿Hay ángeles encarnados En el Vaticano? Sí Qué bueno saberlo Sabemos que también Hay demonios encarnados Como todos Para darnos una idea Querido Benedicto ¿Cuánto porcentaje De ángeles y demonios Encarnados Hay? Bien ¿También hay ángeles Encarnados en el Vaticano? Sí Para darnos una idea ¿Cuánto porcentaje De ángeles y demonios Encarnados Hay en el Vaticano? Te haré una respuesta parcial Porque no tengo El acceso Ya que los tetanes Se protegen entre ellos Y eso incluye Los demonios Y los ángeles Por supuesto Ellos mismos Se auto Se ensimisman Y uno no puede ver Su luz Y identificar Si son ángeles O demonios En muchas ocasiones Pero yo creo Que están En un En un En un 50-50 Es bueno saberlo Había mucho preconcepto De que en el Vaticano Habían Casi todos Demonios Encarnados Con Carolina Teníamos La La percepción De que no De que había Más o menos Esa cantidad Entre comillas Porque pues Es una idea ¿No? Es una idea La iglesia católica Al igual que Cualquier movimiento Religioso O político Está integrada Por muchos Tetanes Encarnados Y pueden haber Tanto demonios Como ángeles De la misma forma ¿Qué opuestos Ocupan? Los ángeles Y demonios Los más altos cargos Porque es la naturaleza El demonio Y la naturaleza El ángel Siempre encarnar En cuerpos Que tengan Una tendencia A que en el futuro Ocupen altos cargos No es que eso Se vaya a realizar Al cien por ciento Porque Las circunstancias Pueden cambiar Y no hay control Sobre las circunstancias Ninguna entidad Tiene control Sobre las circunstancias Ni Dios Tiene control Sobre las circunstancias Porque Dios Es un observador Nada más Y eso es de verdad Lo que nos da ¿No? El IVA Para poder Todos los días Cambiar las circunstancias Pero existe Existen unas circunstancias Y nosotros Los tetanes Y los espíritus Podemos leer Las circunstancias ¿Cómo? A través De la aceleración Constante Que viene Desde el Big Bang Desde el principio Del universo Esa aceleración Constante Interactúa Con la voluntad De los espíritus Y podemos Más o menos Creer Que podemos Predecir Si de pronto Va a ser una vida Llena de oportunidades O de falta De oportunidades Apoyados En las tendencias De vidas anteriores Y de vidas De repetición Apoyándonos En el universo Para el mundo Si Es toda Una sabiduría Universal Importante Que sentimos Cuando estamos Encarnados También Si Los que estamos Con mayor Conexión interna Bueno Papa Benedicto Cuál es tu percepción Sobre el futuro De la iglesia Religión católica En general Contrario a lo que La gente piensa Yo sé que hay Un preconcepto allí La iglesia va a seguir Adelante La iglesia es un estado La iglesia tiene algo Muy fuerte La iglesia católica Y es que es un estado Tiene la La categoría De estado De país Al igual que el Perú Al igual que Estados Unidos Al igual que Colombia México Es un estado Y un estado No desaparece No, se va a adaptar Es muy probable Se va a adaptar A todos los cambios De conciencia Que existen En la humanidad Te lo digo de esta forma El estado Nunca quiebra Nunca quiebra No, no, no Entonces tendremos Iglesia católica Por muchos años más Sí Bueno, con respecto A tu querido amigo El Papa Francisco Que todavía sigue Encarnado vivo ¿Cuánto tiempo Le queda? No, él va a estar Hasta que fallezca Sin duda Sí 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 Ya no falta mucho ¿Verdad? No lo sé Pero él va a estar allí Hasta que fallezca ¿Qué piensas Sobre Toda la La información Escondida Que tiene el Vaticano ¿No? Mucho se habla Que el Vaticano No tiene contacto extraterrestre En vida ¿Existe eso en realidad? No lo sé Hay un punto De la gente Dentro del Vaticano De científicos Científicos Claro O sea, esto es netamente científico ¿No? Pero acá estamos hablando De una consulta Tal vez con preconcepto Porque nos preguntan A ver ¿El Vaticano Tiene contacto extraterrestre? ¿Existe alguna fecha En la que se expondrá La existencia De los extraterrestres? No Eso le corresponde Hacerlo a la NASA A la NASA Ok No a nosotros ¿Tú como Papa Tenías conocimiento De las investigaciones Que se realizaban? Sí Tenemos un observatorio Lo teníamos Teníamos un equipo De científicos Pero lo que sí te puedo decir Es que en el caso Improbable De que se descubra Algún movimiento Extraño en el cielo Y que se pueda probar Que viene de otro planeta O de una inteligencia Ajena Al ser humano No creo que Mi iglesia Lo vaya A anunciar Al mundo Pero lo que sí haríamos Sería contactar A la agencia A la agencia europea ¿Tú en vida Viste algún tipo De fenómeno extraterrestre Bastante claro? Aparte De lo que me dijeron De estos cuatro Cardenales No Aparte de eso No No viste nada Nada sorprendente No Ok A ver También nos consultan Como Joseph ¿Tuviste algún vínculo Con los experimentos Nazi? En específico Con el doctor Mengele O Mengele No Yo era un joven Sultado Sí También por lo que nos has comentado Eso no va Igual Estamos acá Consultando Lo que nos pregunta Bien Bien ¿Qué opinión tienes en vida De la adoración De Val? Existe dentro del Vaticano Dentro de estas subélites Que nos contaban ¿Cuál es tu opinión al respecto? Una consultante desde México Nos consulta esto ¿Te refieres a Val Molok? Val Imagino que es un demonio Sí Sí es una representación De una figura De un demonio Que se colocó En el Coliseo Romano Para honrar A las víctimas Para honrar A las víctimas De los primeros cristianos Que existieron En En el Coliseo En el Coliseo Romano Los primeros cristianos Que fueron Que fueron sacrificados Crucificados también Fueron objetos De masacres Entonces este dios Representa O dios Pagano Porque es un dios pagano Representa La destrucción Representa la destrucción Y la muerte Y Los devotos Los devotos De este dios Según la leyenda Los devotos Arrojaban a sus hijos Al vientre ardiente De este De este dios Molok Para que Para adorarlo Entonces Sé que se puede prestar Para muchas interpretaciones Pero la verdadera El verdadero objetivo Es honrar Decir Este dios Representa la autodestrucción La destrucción De los cristianos Pero depende Del estado de conciencia Como lo Como lo interpreten Los dioses Los cristianos primitivos Que fueron De alguna manera Desaparecidos Se les Se les da un honor Colocando esta figura De este dios pagano ¿Existe entonces esto Dentro del Vaticano? No No Esa es la única razón Por la que existe Esa estatua Ya Sí Lo que pasa es que se presta Para malas interpretaciones Pero esa es la verdadera razón En el Levítico De la Biblia Se menciona Moloc Dice Es donde se revela Que el sacrificio De niños Está estrictamente prohibido Claro Claro Es bueno Es bueno Que nos hayas contado Esta historia Para que la gente Tome sus Tome esta percepción Desde otro Estado de conciencia ¿No? Más elevado Sí 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 Bien ¿A qué se debe La profecía Del Papa Negro? Hay una profecía Acerca de un famoso Papa Negro Que cuando Nada que ver Se quiso relacionar Esa profecía A Después de la muerte Juan Pablo II De Juan Pablo Se dijo que Según esa profecía El Papa Negro Iba a subir un Papa Negro Pero eso no pasó Porque las profecías La mayoría De los papas Se equivocan siempre Sí Sí Y no subió Un Papa Negro Pero subió Un Papa Latinoamericano Claro Es el Papa Francisco Actualmente Entonces Solamente eran Teorías Conspirativas Sí Correcto Ok Sé que se direccionó Debido a A la imagen De la Iglesia Católica Tan conservadora Yo representaba Esa imagen El Papa Juan Pablo Representaba esa imagen Y se direccionó A elegir a Francisco Que es un hombre De izquierda Un hombre liberal A Nombrarlo como Papa Para dar una imagen De que la Iglesia Se podía renovar Claro Pero eso forma parte Del sistema Realmente el Papa No ha podido cambiar Ningún sistema Eso prueba Lo que estoy diciendo Que por un pensamiento Totalmente diferente Al mío Llegue Al máximo honor Máximo puesto De ser un Papa Un jefe de Estado Porque el Papa Es un jefe de Estado Y no puede realmente Cambiar nada Yo sé que Francisco Tiene sus frustraciones Y él quisiera Cambiar muchas cosas Y no lo hizo Pero él no va a tener Los pantalones Y el valor De renunciar Porque puede más El ego Y puede más El poder Puede más El acceso al poder Que El poder es adictivo Querida amiga Sí Sapa Lo que sí puede pasar Es que cuando En este Francisco Entonces La iglesia Quiera direccionarse Hacia otro lugar Del mundo Para seguir Lavando su imagen Y quizá Entonces nombre A un Papa Africano Eso sí puede pasar Pero eso no significa Que el Papa Negro Vaya a significar La autodestrucción Del mundo O la destrucción De la iglesia Cambiando Constantemente Nuestra percepción Cambiando creencias Hacia el crecimiento Y más Vamos a pensar Que claro Todo es parte También de una evolución Como Todo en la vida ¿No? Entonces Bueno Entonces Qué bueno Que lo recalquemos Ahora Para que Se pueda Utilizar en nuestro beneficio Esta información ¿Verdad? Bien Entonces Nos consultan ¿Quién o qué Es el anticristo Según tu punto de vista? No hay un anticristo El anticristo Es una metáfora Y según Este punto de vista ¿Cuál sería el anticristo? ¿El ego? ¿Tu propio ego? Has respondido Perfectamente El ego Así es Qué bonito Qué bonita Este Interpretación ¿No? Porque al final El anticristo Entre comillas Anticristo Siempre está Dentro de nosotros Constantemente Impulsándonos también A crecer A salir de nuestra zona De confort Sí Independientemente De la religión Bueno Para ir culminando ¿Cuál fue El motivo De tu fallecimiento Papá Benedicto? Ya tenía 95 años Mi amiga Muy mayor Viviste mucho Sí Ya mi cuerpo No vio más Y fue una bendición Que vivieras Hasta tan Hasta tanta edad Es una bendición Hoy en día Mi integración Fue un alivio Sí Cuéntanos Cómo fue tu integración Fue muy hermosa Fue muy hermosa Fue muy bonita Me lleva Me llevo el dharma De haber renunciado El haber renunciado Me liberó de mucho karma ¿Sabes? La renuncia Fue mi acto De protesta Contra las cosas Que vi mal Una vez asumí El poder ahí De las cosas Que se me critican Que tomé medidas Contra Maciel Demasiado tarde En fin Entre otras Entre otros silencios Otros comportamientos De silencio De aparente complicidad Es que tú formas Parte de un sistema Y lo peor de todo Es que tú crees En ese sistema De buena fe Y cometes Miles de errores Renunciar A un acto De honor De alguna manera Purgué ciertos karmas Entonces Mi integración Fue un alivio De alguna forma ¿Tu misión Fue cumplida Al cien por ciento? Cien por ciento Bueno ¿Qué aprendizaje Obtuviste En esta vida Como Benedicto XVI Bueno en realidad Como ser humano Como Joseph Todos Los espíritus Aprendemos Cosas hermosas De nuestras partes Encarnadas Independientemente Si son famosos O no lo son Nos llevamos Muchas Mucho aprendizaje Muchos estados De percepción Muchas intuiciones Llevamos 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 Las detencias Hermosas Y aprendí Si No necesariamente Desde el poder Se puede hacer Grandos cambios Grandes cambios En la humanidad No necesariamente Del poder No desde el poder No sé No te digo Que no se pueda Pero no necesariamente Claro que sí De todas maneras Lo que dices Estoy totalmente de acuerdo Creo que el cambio Comienza con uno mismo Y fuiste leal Cuando renunciaste A ti mismo Y desde ahí Comienza el cambio Contigo Todo comienza Desde nosotros Entonces Todo lo que nos has contado De cierta manera Lo hemos reflejado Muchas personas En nuestro día a día En los trabajos Que tenemos En las empresas En diferentes rubros Independientemente Donde Habiten O se dediquen Siempre va a pasar Que no tenemos El control De Las personas En general Tú Siendo papa Siendo de cierta manera Una Una figura Entre comillas De mucho poder No lo tenías Porque así es Es parte del sistema Como nos contaste Igualito Nosotros De cierta manera En nuestras vidas ¿No? Y esa es nuestra maestría Y eso es lo que nos has compartido El día de hoy Y qué bonito Relacionarlo De esa manera Correcto Bueno ¿Algún mensaje Que nos quieras dejar Antes de culminar? Lo siento mucho Este receptáculo Está votado Bueno Te agradecemos De corazón Al haber respondido Cada una de las palabras Cada una de las consultas Que los seguidores Te realizaron Con mucho respeto Y bueno Muchas gracias a todos Por estar el día de hoy Conectados también aquí Hasta siempre Te respiro Con todo el amor Adiós Eterna vida Adiós 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 Adiós